Quizás somos los locos impurables, tal vez somos los chispas en la oscuridad Quizás es que lo nuestro no quisiera, tratar de comprender nuestra mejor verdad Y no importa la distancia de tu puerto, que pongan siete mares entre tú y yo No importa soportar las tempestades, mi farro es tu mirada y tu amor, mi sol Mi alma soy yo, mi mar es tu corazón, mi bandera, tu libertad, mi tesoro poderte amar Tu piada soy yo, tu querido lado de amor, en mi flor tu nombre va, tu piada soy yo Porque no han entendido que no hay edad, con no razón ni convicción, ni tiempo para el amor Eternamente amor navegaremos, completamente unidos sin mirar atrás Perdidamente amándonos al viento, sin nudos en la mente y con la cara al mar La rueda del tribunal abrazaremos, rumbo a aquella estrella que te prometí Volando en un velero con espuma, flotando entre la brisa de la sur Tu piada soy yo, mi mar es tu corazón, mi bandera, tu libertad, mi tesoro poderte amar Tu piada soy yo, tu querido lado de amor, en mi flor tu nombre va, tu piada soy yo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.